Aceptamos y continuamos, elegimos la tarjeta, pedimos y pagamos, madre mía, cuánto trámite, cuánta burocracia, amigos, qué opinan ustedes, yo digo que sí funciona, porque un mes lleva, uuuh, ha funcionado, tenemos Plexion Plus, marzo 2022, toma ya, con dos cojones. Antes de continuar con este vídeo me gustaría pedirte de que apoyes este vídeo con un like, que te suscribas al canal para más noticias, info, tutoriales de PlayStation, porque subiré más cuando vayan saliendo nuevos métodos de PlayStation Plus o si salen de PlayStation Now, así que eso, simplemente pedirte que apoyes este vídeo con tu like, dejando tu comentario y suscribiendo al canal, nada más, simplemente eso, así que ahora empezamos con los requisitos. Bueno chicos, el primer requisito es que tengan la tarjeta o la tarjeta virtual de Revolut, es una aplicación de un banco, está en muchos países, está en España, está también en Latinoamérica, creo que también está en México y tienen que verificar ustedes en su país, pues les permite crear una cuenta, la verdad que es muy fácil y no hace falta que tengan tarjeta física, es totalmente gratis y les enseño aquí pues el logo, a ver si se ve aquí, ahí está, se ve perfectamente, Revolut, la buscan en la Play Store, la descargan, se inscriben, y pues solicitan todo lo que tienen que tener, ¿no? para que tengan una tarjeta virtual online, porque con esta si les va a permitir añadirla a la PlayStation Store y reclamar la prueba de PlayStation Plus, que es casi gratis, pero es casi gratis, porque vas a comprar un avatar como ya había salido mucho tiempo antes, métodos con avatar, pues ahora también es muy parecido o es igual, porque ahora tienes que comprar un avatar que vale 0.25, que es el más barato, 0.25 de euro o de dólar, que casi no es nada, y por eso vas a comprarlo junto con la PlayStation Plus, vale, estoy preparando los requisitos, para que ustedes entiendan, si viven en España, pues oye, mucho mejor, la verdad, porque Revolut aquí funciona perfectamente, no sé cómo va en los otros países, la verdad, necesitaría recuperar información, me gustaría que ustedes me pongan en los comentarios si les funciona ahí Revolut para buscar pues otra forma, otra alternativa, bueno mi gente, estamos en PlayStation Plus, la verdad, esto es un mensaje, me están tocando los cojones ya, a ver, vamos a buscar aquí la prueba de 14 días, vale, porque vamos a probar sin marzo de 2022, todavía funciona, hay que añadir obviamente un método de pago, vale, tenemos que añadir la tarjeta Revolut, vamos a ir a Métodos de Pago, estamos en una cuenta española chicos, y ya saben que es obligatorio la tarjeta de Revolut que le hayan solicitado, que se hayan registrado, si es que está disponible en sus países, pues si no, lo quería esperar o que la pueda dejar a un amigo, pero lo que voy a hacer yo, es introducir los datos de Revolut, bueno chicos, aquí, una vez se introdujan los datos de la tarjeta, en la calle pueden poner Rosas 22 o cualquier nombre inventado y un número, Capital Madrid, Ciudad, Estado, Provincia, Madrid, Código Postal 28030 o cualquiera que ustedes busquen en Google y les valga, y así pueden guardar directamente la tarjeta y les va a dar pues OK, bien, está guardado. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a los complementos, vale, vamos a ir a avatares, vamos a comprar el avatar más pequeño y para eso vamos a filtrar, vale, por precio vamos a ir a menos de un euro, luego lo ordenamos a la derecha por el precio más bajo y cogemos cualquiera, ahora voy a coger este, hay que gastar 25 centavos de dólar o de euro y esto lo vamos a añadir al carrito, vale. Tenemos aquí ya esto, entonces vamos a irnos para atrás y ahora sí vamos a coger la prueba de 14 días del PlayStation Plus, vamos a esperar que siga funcionando, vamos a ver si sigue funcionando, esperemos que sí, que no se haya parchado, tenemos aquí ya las dos, madre mía, con los mensajes tío de verdad, no sé cómo quitarlos, tenemos el avatar GIA, la prueba de 14 días, pagar su total, 25 centavos, tambores señores, funcionará o no funcionará, vamos a moverlo, aceptamos y continuamos, elegimos la tarjeta, pedimos y pagamos, madre mía, cuánto trámite, cuánta burocracia, amigos, qué opinan ustedes, yo digo que sí funciona, porque un mes lleva, ha funcionado, tenemos PlayStation Plus, marzo 2022, toma ya, con dos cojones, con dos cojones tío, ha funcionado la prueba de PlayStation Plus, obviamente que hay una cuenta nueva para que no se haya enterrado del método que subí pues hace un mes, y pues ahora ya tenemos la prueba de 14 días, sigue funcionando, marzo 2022, actualizado, tenemos que eliminar el método de PAO, chicos, por eso vamos a introducir la contraseña, eliminamos chicos nuestra tarjeta para que no nos cobren una vez finalicen los 14 días, eliminamos, digamos que sí, bueno, tiene la opción de también desactivar la renovación automática, si nos vamos aquí, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero hay gente nueva, vale, que no tiene dinero para pagar PlayStation Plus, que nunca se ha metido a ver esto de los métodos, y pues obviamente hay que explicarlas, vale, hay que explicarlas, hay que ser solidarios con la gente, de que no entiende todavía estos métodos, y a mí no me importa explicarlo una y otra vez, como ven aquí, ven en la parte de suscripción arriba a la derecha, vamos ahí, esperamos a que cargue, van a ver que el periodo de PlayStation Plus 1 de marzo 2022 va a durar hasta el 15, el cargo supuestamente sería de 8,99, pero no me han cobrado nada, me han cobrado solamente 25 céntimos, así que no se asusten, desactivamos aquí la renovación automática, vale, aquí en la derecha le darían esa opción, yo lo voy a hacer porque no me hace falta, simplemente con borrar la tarjeta, ya está, eso es para quien quiera asegurarse al 300 o 4000%, y bueno, pues chicos, eso es todo, simplemente, ahora que tienen PlayStation Plus y quieren jugar con su cuenta original, donde tiene todo el progreso de todos sus juegos online, pues pueden compartir el Plus, ¿saben? Muchos de ustedes saben, tienen que irse a los ajustes en la gestión de cuentas, ¿vale? Y activar la PlayStation 4 como principal, ¿vale? Le llegan aquí a activar, aquí me sale a activar, obviamente porque tengo la activada, la cuenta principal que es la mía, la Darkrend 24, ¿vale? Que es esta, claramente tengo el Plus, pero si quisiera pasarle de esta nueva que he creado a la mía de toda la vida, pues habría que activar la PlayStation 4 como principal, y ya está, simplemente eso, ya tenemos PlayStation Plus, recuerden, no usen el método, no regalen cuentas, créense una cada 14 días, por favor, si quieren que este método siga funcionando, así que chicos, like si te ha servido, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si eres nuevo, un lenguetazo en la cara de Emilio Evoldo, y nos vemos en los próximos videos, chao. ¡Gracias!